Durante un recorrido por al menos cinco comunidades del Distrito 15 de Guajopan de León, la diputada federal por el Partido Acción Nacional, Euforosina Cruz Mendoza, declaró que la serie de reformas del gobierno federal dañan socioeconómicamente a las poblaciones mixtecas. Aseguró que esto ocurre porque dichas reformas no abordan los complejos temas que se viven en la zona de manera profunda y resulta imposible que la reforma educativa o la fiscal tengan el mismo impacto en todos los estados. Muchas gracias de verdad a los señores consejeros que hoy nos hicieron el honor de acompañarnos en este recorrido que nos tocó en esta parte de la mixteca, empezando por Amatitlán, Cuyo, Ayuquililla, Tezhuatlán. Porque es importante votar a favor y en contra de esa reforma fiscal asentaria, de esa reforma de la ley de telecomunicaciones, esa reforma de la política electoral, esa reforma de la energética que va a estar enviado a un país. Somos el estado con mayor población indígena y por eso cuando el PAN busca y pelea, que por primera vez el PAN tiene esa responsabilidad de presidir la Comisión de Asuntos Indígenas y recan en personas, pues se vuelve doblemente responsable y se vuelve un compromiso cuando se discute ese tipo de reformas. Y por eso cuando se vota, lo he votado muchas de esas reformas, lo he votado en contra, la reforma política electoral al objetivo de esa reforma asentaria, el PRI decía, es que se tiene que grabar en la presión. ¿Por qué? Porque como México es el país que tiene más personas con obesidad y como la coca es lo que provoca que haya obesos en México, ambos tenemos que grabar y subir en el precio. Y además no lo van a pagar la clase media ni la clase trabajadora, lo van a pagar los empresarios. Y el alimento de nosotros como diputados de Acción Nacional dijimos, no es cierto, los que van a pagar al final tendrían el costo de esa Coca-Cola, pues todos los que estamos aquí el consumidor final, si la copia antes costaba 10 pesos, ahora costa 12 pesos. Al final tendrían, el perjuicio fue la economía de los que estamos aquí. El tema del transporte, dicen, el impuesto se va a grabar al 16% del servicio de transporte. ¿Por qué? Porque lo van a pagar los suelos, las posiciones, el sector transporte. Y no es cierto. El pasaje lo paga la señora que viene de San Juan de Iblana, de Oaxaca, la señora que viene de San Juan de Oaxaca, o seres que van a Oaxaca. Si el pasaje costaba 10, era costa 15 pesos. Y el tema de la renovación, ahora ya no se va a llamar IEPO, ahora se llama Instituto Nacional Electoral. Entonces lo que yo pedía era que mínimamente hubiese dentro de esos consejeros a algunos compañeros que vengan de extracción indígena o que produjesen la cultura de las comunidades indígenas. En el tema de la reforma energética que se está discutiendo esta semana, en el Senado no vería esa propuesta. Ahora en la Cámara de Diputados quieren imponer y quieren meter de que todos nosotros los mexicanos tengamos que pagar una deuda que tiene Pemex. La deuda que tiene Pemex asciende a 1.630.000 millones de pesos. Y quieren que lo paguemos todos, porque dicen que como Pemex es de todos los mexicanos, para la deuda sí, y ahí sí tenemos que pagarlo todos. Pemex.